Buenas Álvaro, ¿se me oye bien? ¿Está la música muy alta? Vamos a empezar dándole caña un poquito con el flúor. Hola a todos, ¿cómo estás? Si eres un hablante inglés y quieres participar, por favor, pregúntale tu pregunta y yo lo haré mi mejor respuesta. Buenas Carnicero Molón, Pablo Iglesias, ¿qué tal? ¿Qué tal por Madrid? El rock he de escuchar lo alto, pero ¿me queréis escuchar a mí o con el rock vale? Me vas al pelo. Me alegro. Bueno, Sergio, ¿qué tal? Pasaba por aquí... Viva el inglés de Malaga. Bueno, mi inglés no es tan malo. He escuchado a personas que has words in English. No tengo mucho arte, ¿no? Con el inglés. Ni en español. En español tampoco. Ya me he comprado el flúor magenta por duplicado para tenerlo en el estudio de aquí. Para no escuchar, más que nada. Bien por Madrid, ¿no? Tú tranquilo, Pablo. Tú no te explayes, no digas muchas cosas. No te canses. Cuando yo te pregunte qué tal por Madrid, tú con que me digas bien, ya vale. Vas a ver. Bien. Mucho mejor, ¿no? Perfecto Buenas, José Luis ¿Qué tal? En el tren te pillo Me gusta la música de hoy Oye, ¿el metálico Ledbetcher lo pongo en la paleta seca o mojada? En la paleta seca Porque si no, el pimiento metálico se rompe rápido Rápido, rápido No te preocupes Pensaba que era una ironía, carnicero ¿Carnicero te va bien o prefieres que te llame por tu nombre? No, no, me llamo carnicero Y de apellido Molongo Deduzco cuál es tu oficio, pero todavía no puedo saber cuál es tu nombre Antonio, ¿qué vas a llevar al Clinique? Pues voy con Pepa Así que voy a llevar una chica Voy a llevar Una niña animal De Mirico De Pedro Fernández Y La La Vietcong De HIV Que trabajamos una vez para una piel De chica un poco Asiática No se puede ser un poco asiática Se puede ser asiática completamente Me habéis entendido perfecto A mi que cuando empezáis con esas cosas en plan Caucásico, no se que A mi la cultura no me da para eso Buenas Holmo, ¿qué tal? Ya notaba algo raro Albert Perfecto Que Clinique Vale, vamos a empezar ya Señores, amigos míos Falta mucho por hacer Ya sabéis que yo Lo que es la parte de atrás Nunca la valoro mucho Y esta vez va ahí detrás de De un mastodonte enorme Pero Pero sí que la encuentro bastante ¿Cómo os diría? Bastante didáctica Porque tiene formas geométricas simples Me gustaría que El jueves Que vamos a repetir también Los que estéis por aquí Apuntaroslo Trabajemos el rojo No son colores fáciles Para la cámara Pero Lo habéis pedido mucho Y creo que puede ser interesante Este es el buggy de la muerte Y el tío pues va prácticamente Aquí A ras Así que no se va a ver mucho Pero por lo menos Que no se vea en negro Lo pregunto para que eres un pro Muchas gracias Albert Creo que no hay para tanto Pero gracias Buenas Mario ¿Cuánto tiempo? Bueno Vamos a esconder esto Tengo también por aquí El orco que trabajamos En el primer stream El orco albino Y vamos a continuar hoy Con el Space Marine ¿Parece? Sí ¿Se escucha la música alta O se escucha bien? Buenas Andrés Saludos Gracias por tu Participación Buenas tardes Jorge Vamos a continuar con la armadura ¿Vale? En el último streaming Ya hablamos un poquito de De que la armadura es negra Y tal Y estábamos haciendo los reflejos Con rosa Otras veces Lo que hemos hecho Ha sido utilizada en Cubidarnes Y lo que hace la armadura Es que Nos coge un tinte Bastante más azulado En esta ocasión Pues tiramos de rosa Y el rosa pues también Es un color que Que bueno Que aporta matices diferentes ¿No? A la hora de trabajar los grises Ya veis aquí en la cámara Como refleja la luz En la armadura Así que pues Lo que vamos a hacer Estáis viendo que Aún utilizando un rosa El color es un gris A medida que Vayamos aumentando La cantidad de rosa Pues el rosa será más evidente We are mixing Pink with black And we are Painting Black reflections Not very bright Because black Absorbs too much light Mira el procedimiento Casi siempre Que siempre igual Mediante micro rayitas horizontales Y así también añadimos Información del material Que es diferente Que hacer la típica raya Así Si no quedamos Así Se escucha bien Aunque un tanto baja Buenas Buenas Redilt ¿Qué tal? Mejor Tengo tarde Pero aquí estoy Mejor tarde Que nunca Si tenéis duda Pues no dudéis En preguntar Las dudas Definimos aquí La hombrera The shoulder The shoulder Is one of the most Interesting parts In the space marine Because I I'm not tired Of seeing Every day Different interpretations Different reflections And I think People is very creative When he's painting Marines So I'm very happy Because the times Has changed Has changed In When Ten years ago We were used To see just Space marine Painted by airbrush So Really really happy To see people Drawing Pues bueno Básicamente Lo que estoy diciendo Es que Los tiempos Han cambiado Un montón De hace 10 años Que estamos Acostumbrados A pintar Los de space marine Solamente con Con aerógrafos Y ahora pues La gente dibujando Volúmenes Reflejos O sea Las cosas Han cambiado Un montón Y me parece Que Bueno Evidente Que no hay Una única Forma De hacerlo Pero es que Es sorprendente La No sé La cantidad De gente imaginativa Que pinta Los reflejos En la hombrera Y básicamente En el space marine Cada día Me encuentro Una interpretación Diferente Así que No sé Son buenos Tiempos Para Para los amantes De la tónica Sheps Buenas Irra ¿Qué tal? Gracias Fidel ¿Alguna Marca de Pinceles Que recomiendes? Recomiendo Utilizar Los Rosemary Estoy ahora mismo Pintando Con un Número 3 Que parece Que es una Araña Pero no es Una araña Un pincel Los Rosemary Serie 33 Perdón Que Si nadie Olvida De aquí ¿Cuántos Sois Novatillos Y cuántos Lleváis Ya un Tiempo Pintando Bueno Evidentemente A los que Os conozco Si queréis Contestar No seré Yo Quien Os Pares Álvaros Y Sergios Se votó Creo ¿Por qué Decís Típico Metálico En la Hombrera En lugar De hacer Un Tío La Democracia Tiene Esas Cosas Que hay veces Que Que el público Manda A mí me gusta Me gusta El Real Metal Y en especial Me gusta mucho Lo que está Trabajando Rodrigo En la Death War De Nurgel Hace un trabajo Súper chulo Pero también Me gusta mucho El anime Aumentamos La cantidad De rosa Y disminuimos Disminuimos El Ratio De aplicación Todo Mediante De rayitas Todo Mediante De rayitas Yo creo Que ya habréis puesto Alguna broma En el chat Lo que pasa Que no la he leído Aún Yo soy Nomatillo Yo aún uso Pincel seco Yo también Uso pincel seco Pincel seco En el futuro Lo máximo Que soy capaz De hacer Es pincel seco Eso no es Lo máximo Eso es lo que Sueles hacer Corosu Uy Corosu Yo te conozco Yo te conozco Corosu ¿De qué te conozco? No importa Si es spam Tú contestas Libremente Yo empecé a pintar ¿De qué legión Lo vas a hacer Antonio? ¿Legión negra? ¿Legión negra Misma? En navidad Buah Fidel Pues tú eres Súper novel Súper Súper Si quieres Novato Pero bueno No pasa nada Estamos aquí Para aprender Sí, sí Te conozco Corosu Yo te conozco A ti de algo Pero no sé Exactamente De qué te conozco Podrías explicar Rápidamente Yo empecé Con 13-14 años Y tengo 35 Pero siempre autodidacta Hasta este último año Que con Instagram Lo he pillado con más ganas Pues me alegro Jorge Yo la verdad Que también soy autodidacta Pero no sé Decir eso Cuando hemos estado Expuestos A tanta información En internet Y tal Pues es como Casi una contradicción Porque siempre aprenden Mucho de las cosillas Que vas viendo Aquí El eterno novato No se deja de aprender Hombre Adrián ¿Cuánto tiempo? Respeta A los sangrientos Tempes Vale A los más novatillos Un consejo que os doy Es pintar Muchos primaris Vale Esto es un Marine Esto no vale Es broma Esto también vale Porque tienen Formas geométricas Muy Muy simples Y realmente Podéis Aprender a dibujar Reflejos Que básicamente De lo que se trata Pintar figuras Y bueno Os va A no sé A venir muy bien A que desatéis Ese potencial Creativo Que Que bueno Que estoy seguro Que tenéis Y mira Algo tan fácil Como interpretar Un cilindro Porque esto Lo vimos En la escuela Pues Tú impones Dónde va Esa altura Del cilindro Dónde va Ese reflejo Y la verdad Es que es Súper didáctico Y súper bonito Así que Los que hayáis Pillado Facículos De Lo diré Del conquest Bohemel conquest Pues pintarlos Con gusto Yo si hay alguien De Málaga Estoy planeando Hacer algunos cursillos De Cómo pintas primarias Y tal En varios colores En amarillo En rojo Porque creo Que es Súper Súper Guay Súper Didáctico Y que funciona De la leche En muy poco tiempo O sea Es un win 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 ¿Habéis visto La menina de sanguíneos? Uy madre mía Lleváis un ritmo Increíble Yo voy a conversionar A Rus con Correa ¿Habéis visto La menina de sanguíneos? Es más ¿Habéis visto El meme? Ah bueno El meme de la ola A mí me ha gustado Mucho sanguíneos No me lo voy a pintar Pero tiene así Un rollito En Ángel Gabriel Y tal Y no sé Si se puede No creo que se pueda Hacer mucho mejor De lo que lo ha hecho Ya Borja Así que No sé Si esa versión Si esa figura Va a dar Mucho más de sí Que de dónde soy yo No llegan Sube más Vídeos de primarias A YouTube Porfa Vale Pues mira El jueves Vamos a Vamos a hacer Otro stream ¿Vale? Mañana hay uno privado Por la noche En el que seguramente Empezaré el coche O terminaré El Noinmarin Ya Mañana es miércoles ¿No? Y ¿Qué más? ¿Qué más? Y el jueves Podemos pintar un primaris Del Warhammer Conquest Si os apetece Pero Hacedme un favorcillo Reventad el botón De likes ¿Vale? Y compartid el vídeo Para que Tenga mucha repercusión Y favorezca El canal Positivamente En mayo Estará en Logroño Vente para acá Uy Pero es que Álvaro es de Jerez A mí me encantaría Que Álvaro tuviera ¿No hay música? Te estoy viendo Mientras preparo la cena ¿La cena? ¿La 6 y cuarto? ¿Pero qué estás Con la Thermomix? A modo de trípode Y me estoy concentrando Para no cortarme Uy Madre mía Cuidado Muchas gracias Y recordad Que si queréis Compartir Este vídeo Pues podéis hacerlo Simplemente Cogéis Y compartid Directamente Este enlace Y ya está Y ya está haya pensado ponerle en lugar de una cabeza de marín un pedal de guitarra eléctrica que hubiera sido lo suyo pero no sé queréis que pintemos esta cabeza de marín de algún color especial buenas pinceles mini que tal muchas gracias muchas gracias un poquito de amor para mí para que luego me digáis que no lo usó la droga ser que tal yo también yo también te echaba de menos a ti y ahora está dispensando y que payaso antonio seguro que no sabe ni quién es droga ser seguro pues a lo mejor os sorprendo a lo mejor os sorprendo vale vamos con el cuero vamos a dibujar varios planos partiendo del perfilado yo siempre sé quiénes sois cuando digo que partimos del perfilado es que partimos del canto partimos del borde y así nos ayudamos mucho para definir que básicamente lo que hace aquí con el este marín os gustan los blum spike qué significa eso el line ya estaba voto muchas gracias de marine de lobo espacial no hombre pero bueno que estáis aquí matando antonio y pablo haces vago que haya calma añado un poquito más de intensidad en uno de los planos a ver si me hace está más zoom no me lo no me lo acepta perdón de toda la longitud que tiene el cuero nos vamos a concentrar en esta parte de allí y vamos a dibujar mediante rayitas para definir si me olvidan o del perfilado ay perdona 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 me encantan los goblin nuevos me encantan me encantan me encantan me encantan yo los que tengo son los de los vacilones del chad de spire ¿qué es esto? que mientras sea de buen rollo va bien creo del con que te salvarán ¿no? el otro día lo que pasa es que José David no está por aquí José David si dijo ¿cómo fue? señores señores que no hace que los que habéis comprado el conque que no hace falta que pongáis todos las fotos y las subéis a Instagram que ya sabemos lo que trae que ya sabemos que estáis muy contentos por haber comprado el conque por haber comprado 18 paquetes pero no seáis tan pesados venga hasta luego y fue yo me partí el culo porque era la primera vez que lo veía delante de la cámara y era muy bueno tío era muy bueno pues estoy por comprarlos todos todos los número uno o todos los del conque ¿qué tal X? levantamos un poquito la luminosidad y cambiamos del rojo que tiene el Morphin Brown a un poquito de amarillo y de nuevo insistimos en el plano de luz así lo veis mejor ¿no? eso lo veis mejor que de la otra manera daba el reflejo ¿no? vale para los que queráis saber la música que no habéis preguntado aún es Vintage Rock Group de Epidemic Sound y tengo derecho tecnológico a usarla tengo derechos un gusto compartir y pulgar hasta arriba muchas gracias Pincel se me petó el móvil hola Max esto es solo para vender muchas gracias Pincel un poquito más de saturación de amarillo mirad que la técnica es muy sencilla ¿vale? con pequeñas líneas sueltas y ahora vamos con un poquitín más de intensidad con blanco golden ¿vale? los que lo tengáis blanco golden que sepáis que lo podéis comprar en cualquier tienda de arte de vuestra localidad y si en vuestra localidad no hay tiendas de arte porque lleváis en un pueblo o simplemente no queráis en la página web tengo la tienda que a través de Amazon se puede pedir pero si hay algún negocio local y lo queréis apoyar perfecto lo que veáis bien bien estará es blanco golden heavy body heavy body que suena a fitness de gimnasio instagram follow me un lol vamos a coger un pincel más pequeño este es un Winsor & Newton uno del pelo corto vale veis ya el plano de luz como está reflejando ¿no? ¿os gusta? ¿qué os parece? ¿bien? Chargaine ¿qué tal? ¿cómo estás Ale? uy Otomo 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 os lo dejo me encanta muchas gracias por el apoyo en Instagram siempre hay muchas veces que tengo como un montón de reacciones y ha sido tú te lo agradezco mucho las reacciones posicionan ¿verdad Ira? vale mirad mirad como metemos mucha más intensidad ¿vale? y luego no olvidéis del perfilado del perfilado don't miss paint edges ok this is the most important thing to get the definition os gusta el cuero os piache ¿me parece bien? igual que perfilamos en luz también perfilamos en sombra y para eso vamos a coger un poquito un poquito de incubitalness uy uy a mí no secretito en reunión falta de educación Pablo me lo tienes que explicar no lo pillo no un capito vale a ver si se ve mirad voy a intentar rodear el tornillo mucho mejor definirlo vale si no os sentís seguros de hacerlo así directamente pintáis el tornillo de negro y después le dais las luces ¿vale? para que tenga el contorno y que esté separado del cuero bonito mal agua bien ¿ha donado dos euros? ¿what? ¿eso qué es? ¿cómo se hace una donación? ¿es la primera vez que se dona en el canal? ¿qué es esto? ¿lol? ¿cómo le puedo dar a me gusta? me tienes que explicar eso cómo va muchas gracias irra estoy un poco en shock para los que no conozcáis a irra tiene el canal de Málaga Wargames seguramente el mejor canal en español de vamos de habla hispana de Warhammer así que yo que sé no dejéis por favor de darle mil apoyos porque irra está siempre para todo así que no sé me abrumas con el gesto ¿pero qué es esto? ¿pero qué es esto? vamos a ver dejad de donaciones que yo no sé ni cómo las voy a cobrar de verdad después me tenéis que es que no me compáis nada porque luego me tenéis que explicar cómo tengo que cobrar esto soy colaborador de irra y soy necron y es la me estáis abrumando un poco la primera vez que veo algo así en el chat de azul irra es padre de todos donación me lo antepago el café de la tarde agradecimiento por las lecciones madre mía bueno thank you thank you very much yo te lo explico eso es eso y tú me lo explicas luego irra voy a leer el chat que me he ido un poco de la cabeza ¿algún consejo para pintar tropa para jugar no exposición? precisa un poco más porfa pincel cuéntame qué quieres pintar vale así el reflejo ya está macanudo pedro asensio pedro asensio qué tal cuánto tiempo no cuánto tiempo no si es mi primera vez yo me parece que sí que pedro yo te conozco creo es que no sé si me lees que te he puesto mi mensaje tres veces a ver Corosu qué me has dicho Corosu no te leo tú me lo trae cuando no te leo cuando no contesto porque no leo me preguntas que cómo me conoce y no me lees lol bueno ahora me repites ¿vale? yo te puedo poner besos y abrazos venga ya Antonio tío enróllate que no sales mucho de casa tío que seguro que tienes pasta guardaílho yo te doy lo mismo que redil al precio que está la carne no sé yo si luego os vais a arrepentir lo que empecéis lo vais a tener que terminar os gusta el rosa bueno es que hay veces que el chat es una locura aquí no se puede poner esto que vaya más lento qué chula toda pincel es sí y he empezado el directo con Erora qué buena pero sí sí es el pincel hipernecesario aquí he salido de voz de Horus ayer en la voz de Horus ayer tengo un canal de Necrones y el señor Anillo pues claro entonces lo que te conozco es de los streamings de de Isra ¿no? bueno o con Isra en colaboración con Isra claro claro te conozco de eso seguro y que creo que hemos intercambiado palabras algunas veces en el chat ¿no? de Malagordien seguro 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 os mola así peña que aunque se ha repetido puedes explicar el por qué se usa la pintura golden blanco en vez de por ejemplo las acrílicas clásicas de Vallejo pues mira cuando veas esto yo creo que lo vas a entender uy lol lol vamos a ver nada vale básicamente es porque es mucho más densa y mucho más brillante de el blanco es más puro es un pigmento artístico y quizás en paleta no se aprecia mucho la diferencia pero en mano sí se aprecia mucho 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 es mucho más denso que esta otra a ver si puedo esclarecer blanco golden y blanco de otra marca que no me paga nada me da igual estoy usando Vallejo pero vamos que el blanco Vallejo también lo uso algunas veces sobre todo cuando tengo que dar algo más diluido pero cuando tengo que hacer una preiluminación pues prefiero utilizar golden es bastante común usaste la ropa por ejemplo para estos puntillos de arriba pues mejor blanco golden que es muchísimo más denso y luego el rosa viejo el rosa alguien más lo usa para pintar con negro el rosa antiguo el rosa salmón de Vallejo model color vamos a pintar el net vale que me quedé con mucha gana el último stream Isra da mucho apoyo yo tengo el gusto de colaborar con él también y creo que de eso yo también te conozco ¿tanto dirás a las hispanias? sí mucho mejor ¿no? sí 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 pero también el pigmento es más opaco parece que es lo mismo pero puede no entenderse bien es más opaco y para dar luces es mucho más es mejor más fácil para dar luces máximas y sobre todo yendo a piñón pero cuando quieres diluir hay gente que todavía no se acostumbra mucho al golden y ahora bueno en el caso del led el led es un produce una luz muy direccional y afecta a un entorno muy corto entonces lo que voy a hacer es que la fuente de luz la voy a sobreexponer un poquito más con más blanco para que el resto pues sea creíble ese ese contorno que le he dado vale mejor y sobre uno está en medio de negro más verdoso azulado una mala racha y ahora vuelvo ah vale sí 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 pues me alegro que espero que sea porque está mejor la música está algo alta ¿no? siempre quejándote pero más gracia ¿dónde pasarás por la feria de modernismo de la canela? sí seguro seguro que sí tengo estoy en calendario y además colaboro con la organización así que seguro pensaba decir ya mañana mañana también hay streaming mañana tenemos streaming privado a las 10 de la noche y o bien continuamos pintando esta hasta que ya muera o empezamos a pintar el coche el Mad Max una pregunta de novato ¿cómo limpias los pinceles? pues los limpio con esto y veis se le va toda toda la caquita ¿qué caña me das? te tengo te tengo maltratado Antonio estas que no puedes conmigo ¿eh? para diluir un poco la pintura ¿qué disolvente usa? nada nada agua es acrílico en legares nos veremos todos miedo me dais sobrepintar tropa quiero pintar lanceros de númenor para jugar sin perder tanto tiempo como un héroe pero con un resultado vistoso vale y dispone de alguna herramienta aparte de pincel y los sprays y eso y ponerte a grabar a foidal lo digo porque eso a lo mejor puede acelerar un poquito las cosas si no vaya yo el único que te puedo dar es para que te cargue cinco figuras en una mañana que no es tampoco muchísimo en ese aspecto hay gente que soy muchísimo más rápida que yo porque también es un acabado diferente lo que va a ir persiguiendo me encanta muchas gracias límpialos con cuidado un poquito más de amarillo mirad esta técnica que estoy utilizando ahora mismo es la veladura básicamente es como una dilución de un lavado pero mucho más concentrado y más controlado lo único que quiero es que con esta veladura ese color pajizo adquiera un color más amarillento es muy sencillo y más con este pincel que es un uno de pelo corto o sea la precisión es muy alta veis el reflejo lo que hay para un poco para que veáis la dilución y es algo que también podemos hacer en el cuero mirad un poquito de amarillo y también un poquito de rojo el ojo y así nos queda un cuero un poquito más anaranjado es una veladura y funciona de una manera muy similar a las tintas solo que se atina bastante menos porque es pintura diluida vale más música otra vez la misma no vamos a poner por ejemplo top tracks rock pinta con los dedos antonio what what fernando garzón como puedo hacer buenos degradados en superficie grande me queda un fatal como por ejemplo esto es una superficie grande te pregunto inocentemente vale si esto es una superficie grande mediante rayitas vale si no ha estado al principio del string te lo repito de emoción vale vamos a pintar también por aquí la pieza me alegro y me alegro de tenerte por aquí vale esto lo vamos a pintar básicamente en capa base porque luego no se va a ver ya habéis visto que está muy pegadillo a la parte trasera una esfera vamos reduciendo el punto hasta el centro y fundimos cuando aún está húmedo el negro no es uno de los colores más agradecidos igual que el rojo para la cámara pero bueno se ven cosas ¿no? pasan cosas ¿qué tal lo pasáis? ¿bien? dadle like compartid si queréis más y mejor visitad su patrón dice que le terminé rabiando de lo que aprendí muchas gracias ira yo no sé ya cómo voy a apagar esto la verdad vale segundos reflejos voy a pintar a Molox y creo que será un desastre hombre porque va a ser un desastre yo tengo a Molox también vamos a hacer un reflejo aquí mediante rayitas y aquí otro reflejo a continuación ¿vale? para que tenga coherencia mamis mamis ahora no estoy mirando mucho el chat porque estoy un poco concentrado que no se os vaya mucho de luminosidad recordad que el negro es un color que refleja muy poco porque absorbe mucha luz aumentamos en la cantidad de rosa para los que no hayáis estado recomiendo el streaming desde el principio y para los que estáis pues mirad cómo voy reduciendo la cantidad del plano de luz básicamente del reflejo no hace falta que hagáis siempre las líneas muy rectas veis como estoy deformando la luz que hay una especie de carretera del colmenado aquí como una carretera muy curva a eso lo llamo yo deformar la luz que no deforma la luz porque no deforma en ningún caso la longitud de la onda pero lo único que está haciendo lo que estoy haciendo es no no hacer una línea recta sino hacer una línea curva que luego conecta con otras líneas curvas correcto los pinceles de romerick los compro por internet ¿vale? y siempre hacemos grupitos y pedimos unos cuantos porque son baratos pero los gastos en ti son caros pero vaya con que pida 100 euros ya está amortizado y 100 euros en pinceles tampoco es tanto porque son 10 pinceles son muchos son muchos y da para muchos más porque creo que te puedes comprar como 20 romerick con eso bueno desde la cueva del trabajo y forjadores de juego a ti también te conozco bueno estáis aquí la familia entera cuando tengáis el próximo streaming avisadme y si puedo pues me uno y participo con vosotros si queréis invitarme y yo tío por favor stop irla por favor que locura tío se te va el melón completo de verdad ya no me echen más cacahuete porque te bailo esta noche a las 11 estaremos pues esta noche a las 11 si queréis y queréis que pueda aportar al tema pues ya sabéis esta noche si os apetece estáis invitados al streaming de Madagascore game seguidle en su canal suscribirlos suscribiros y si me invitáis pues ahí estaré que bonito ahora aquí y aquí vamos a hacer un poco lo mismo para que tenga congruencia perdona chau 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 la rosada referencia cuando hace los brillos en el mm nunca llegas a blanco puro cuando hace vale en el caso de negro es raro no se debe porque para llegar a blanco puro normalmente sería algún color que extendiéramos muchísimo por ejemplo en el caso del amarillo del puño imperial sí que llega blanco puro y luego puedes verlo encima para que coja el amarillo igual que he hecho aquí en el cuero y tal pero no se debe si ten en cuenta que mirad lo que estamos haciendo cuando estamos pintando es definir volúmenes y estudiar pues la luz la composición vale la fotografía lo que queramos como quiera llamarlo entonces para ese estudio de luz y de fotografía lo que estamos haciendo es estudiar si el color es muy luminoso hacemos que refleje mucha luz es decir mucha luz está rebotando en el objeto y luego pues se refleje nosotros lo estamos viendo cuando es más luminoso refleja más luz por definición y cuando es más oscuro absorbe más luz no refleja tanto aquí refleja mucho más que aquí está claro el negro puro no existe porque el negro se tragaría a la luz sería un agüero negro si hombre alessi no digas la tontería que tienes para unos cafés ya tengo para el café la magdalena y otro café ya tengo para invitar mucha gracia de verdad me gusta los reflejillos y lo más importante se está viendo bien o no se está bajando ha bajado de resolución que algunas veces me dicen es que lo estoy viendo a 480 puntos va correcto ese marino ruidoso se merece una visita al game day pero no creo que lo valoren mucho porque un marín no hay marín que se junta con morco aparte creo que el game day y va a estar plagado de no hay marín no como lo ves tú me ha vuelto a enganchar a hobby pues así seguramente lo más bonito que me han dicho que me han dicho no olvidéis perfilar veis que importante perfilar ya me parezco a tu lado los de manolo benito y compañía pintando pues yo veía esa serie de chicos la verdad que parece que como si se lo hubiera tragado la tierra mucha tiene que envidia mucho tal y y ya no hay manolo y benito no sé qué raro qué pasaría había un poquito de machismo y tal pero no se ha sido como el tabaco sabe que lo han quitado ya de todas las películas de estas ochenteras cuando la gente estaba hartita de fumar y es como vale que que queráis educar en eso en la coeducación pero tío que quites el tabaco o el machismo cuando ha sido hasta la orden del día pues como como que no pega mucho va deluxe muchas gracias fidel va en hd a 720 y no lo se puede poner un poquito más a 1080 lo digo para los que estáis en televisores perfilamos tornillos y lo que no es tornillos lo mejor por fin llego que tal hugo estaba aquí pensando dibujo no lo he hecho a las 7 digo veremos a ver pero es que ahora es cuando mejor me viene porque en casa no hay mucha gente y estoy más tranquilillo vamos no hay mucha gente ahora mismo no hay nadie pero en breve pues vale pues un poco a la carta comentarme que queréis que pinte de lo que queda del marido te tengo 1080 en el móvil vale 1080 vale no te pongo en la tele porque si no me recolojo pues no sé una buena ocasión yo hoy me he afeitado un poco para estar más gracioso para para nosotros esto es mejor que una peli muchas gracias pincel el vídeo va a 1080 fantástico estáis viendo más o menos los primeros pasos vale ahora mismo la pintura es bastante densa vale lo quiero contar que no penséis que está esto súper diluido pero tampoco está exento de agua sino que tiene un poquito de agua para que el pincel corra si veis que el pincel está muy seco y no desliza bien estoy impregnando el pincel y las capas sobre negro pues bueno se quedan bastante bien lo que pasa que es bueno que al al ir tan rápido y al estar aplicando tanta textura después lo normal sea que tengamos que llegar un poquito a velar para limpiar transiciones esta definición no te la da un aerógrafo vale o sea no penséis que como mucha gente que es que pinta con un aerógrafo no sé que no sea no la magia se hace a pincel porque con aerógrafo se lleva pintando 10 años con aerógrafo hay gente que hace absoluta y hace puta magia vale pero lo normal es que las cosillas que más os sorprenden y que os gustan no están hechas a aerógrafo están hechas a pincel y aunque estuviera hecho a aerógrafo también habría que aprender a hacerlo lo digo porque bueno como a muchos sois nuevos que no quiero que desprestigéis el uso de la herramienta porque no en ningún caso es hacer trampa y es una cosa que ya está muy superada pero en los círculos así un poco de tienda local y tal pues como que se desmerece el uso del aerógrafo y para nada para nada estoy de acuerdo con eso es una herramienta que bueno que te permite hacer cosas que a pincel tardaría muchísimo más pero bueno se puede hacer casi todo lo mismo a pincel aunque más lentito pero con mucho más control y ya sabiendo de lo que hacemos de aquí cuando obtenéis aerógrafo ahora sí estoy obligando veladuras porque estoy es muy difícil para nosotros o por lo menos para mí ajustar con el punto de gris exacto para la cabeza que es un gris más luminoso que abajo si os dais cuenta esta iluminación es como una iluminación frontal cenital que te trae el foco pues en lugar de así desde arriba del todo es como si me la trajera un poco desde delante vale por eso la esfera tiene la luz un poco hacia adelante y también arriba como si tuviera varios focos pero mira hacia adelante entonces no es fácil ajustar el nivel de gris y de rosa por lo menos para mí vale a lo mejor hay alguien que le sale natural y muchísimo más fácil pero claro el truco aquí o un poco lo jodido complicado es que esto sigue apareciendo negro con brillo rosa voy a parar un poco alberto sigue por aquí voy a leer un poquito el chat que no os he leído resumirás el vídeo sí claro bueno a qué te refieres el vídeo está aquí no se rompe este vídeo se queda Antonio hombre qué tal José María este fin de semana nos vemos el mío va a pedales el hombre del trabajo por lo menos aquí se aprende la tele está fatal hay que decir que se agradece la banda sonora si no pues yo tengo últimamente como como reggaetón en la cabeza todo el rato en plan mejor no mejor no os lo digo pero es que tengo como no sé como que ahora hay una cultura de música que todo el rato lo mismo de chun 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 Antonio ¿podrías pintar un primaris del conquer del lobo espacial? pues el jueves vamos a pintar un primaris lo que todavía no está decidido cuál es y si queréis pues yo me voy a preparar como tres o cuatro vale en el sentido mentalmente preparar el esquema de tres o cuatro y en función de lo que vosotros votéis pues hacemos una cosa u otra luego espacial no me parece mal lo que pasa que no es tan diferente de esto y a lo mejor me apetece algo mucho más potente saturado y algo que la cámara pille muy bien como por ejemplo el amarillo Peppa no es aerógrafo a la mayoría sí pero la magia la hace a pincel de hecho ya la he visto velar y mete muchas veladuras en los puntos finales a luces máximas y la hace pincel tengo un aerógrafo pero lo uso más para imprimar y dar el barniz este fin de mi tierra antes de algún consejo para pintar blanco en una armadura elda es para la figura de blackstone fortress que viene el plástico en rojo bueno tienes que limpiar muy bien la figura fuera líneas de molde lo que son las uniones totalmente masilla la con esta masilla que es la mejor miliput vale en amazon tenéis vale en la tienda y si no pues en mini en muchas muchas tiendas este rosa y después se puede lijar para preparar la figura no hay nada mejor quizás magic school pero poco más y imprimarla por supuesto eso es fundamental yo me quiero cambiar mi adero a partir de cuando animarías a la gente a presentarse a concursos de mini pues desde el minuto uno desde el minuto uno hay que ir a torneos mirad yo juego antes me gustaba mucho los juegos de mesa y ahora juego bastante a hecha de spire vale hay jugado todo jugado a pandemys, Pandemys Legacy, Imperial Assault, Zombicide, si a eso se le puede llamar a jugar si si es broma que tengo unas amigas que juegan a los zombicide y les meto mucha pena con eso y ahora estoy enganchado al chat de spire y lo mejor que me pudo pasar fue engancharme a ir a los torneos a partir de ahora ya puedo quitar el simbolito de navidad que bueno vamos a mandarlo a verano y a partir de ahora siempre voy a a torneos porque es como donde más se aprende y donde más ves como lo que juega la gente la tensión me gusta la competición y creo que los concursos de pintura pues también tienen ese ese rollito y al que le guste competir y le suponga una motivación sana para ponerse a pintar y dar lo mejor de sí pues ya está y suena casi cliché y súper tópico pero al final con quien tenéis que ser crítico es con vosotros mismos yo algunas veces tenía mala experiencia pocas pocas veces pero he tenido malas experiencias en los concursos de pintura y lo más fácil es echar balones fuera pero luego siempre te queda la cosa de si eres autocrítico de podría haberlo hecho mejor sí pues entonces a hacerlo mejor para la próxima y también te motiva mucho porque es una cuenta atrás no es como me voy a comprar esta figura y ya la pintaré sabes en esta figura la tengo por aquí y ya la pintaría algún día pues no si tienes una fecha límite es mucho más fácil y en ese caso los concursos de pintura son eso también apoyas directamente a un evento que detrás de tiendas con peanas cosas no sé los eventos de pintura hay que apoyarlo y yo aconsejo ir desde el minuto uno espero que mi respuesta haya sido lo suficientemente elaborado hay un tuto si mario estás insistiendo están metiendo ahí los dedillos sí pero no hay vídeo no hay un vídeo un vídeo con la voz de no bueno pues nada yo si estás ahí me gusta me gusta que me insista en la verdad yo soy así soy una chica difícil pues no sé puño lobo gris espacial es una opción vale pero si votáis otra pues será otra todos esos colores la paleta no entiendo nada cuál es cuál es qué es lo que no entiendes cuéntame jernando cuéntame qué es lo que no entiendes no me gusta nada ese gusto pero dios pero por qué soy tan malos ahora pinto los farraides a ver si me gusta como que no te gusta nada ese gusto pues se lo compré a víctor qué te parece por cierto pregúntale cómo está josé maría que por lo visto ha salido de una gripe un poco chunga pero luego digáis que no tengo controlado a todos parezco aquí la mami vamos a centrar la atención en el pecho y eso lo vamos a conseguir haciendo que rebote mucha luz mucha luminosidad bueno mucha mucha no vale no blanco más rosa dije a qué me refiero no pongas en la mirla antonio un poquito más de intensidad no sonaba rojo que yo pensaba que iban a poner rosalía me dio suerte mirad la cara el punto de atención más importante yo creo que le da tantas veladuras ya que tiene que estar como súper empastado todavía se ve bien pero porque hemos utilizado mucha agua que sepas que ha hecho que no quiera sacar la mirla de la matriz el ruidoso se queda en la caja pero tío pero tío pero tío pues yo quiero pintarlo de otra manera si quiere puedo pintar el tuyo quiero pintar este para el mad max lo voy a pintar otro habría que sacar el máximo partido a ese a ese no hay maín vale os gusta mola se notan los puntitos de intensidad donde van y tal en la parte de arriba del pecho y la cabeza pero si lo has escuchado ahora le pregunto qué tal está sí sí está mal y yo con gritos a la hora está mejor mira que muchas veces parece que es como la luz del foco y no es pintado esa iluminación es pintado y ahora no sé si fue pincel o poroso que me preguntó si alguna vez utilizaba blanco puro para esto pensaba que no iba a llegar pero estoy llegando a un reflejo bastante bastante luminoso o sea si esto no es blanco ya no sé lo que queda por detrás no sé si esto no es un poco incoherente con la cresta que debería tener un poquitito más de cañita dale cañita dale cañita dale cañita dale cañita dale cañita es cierto ¿alguno ha visto Glass ya? no me spoileis nada que no he visto nada que estuve viendo el protegido otra vez y Split dos veces más para ir al cine y enterarme bien 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 no me spoileis por favor ¿alguien ha visto Glass? ¿le ha gustado? ¿me la recomendáis? sí más o menos esto ahora mismo está un poco brutote dice un poco dice está un poco brutote no mucho tampoco joder vale vale a ver ¿le tienes fobia al empatado o crees que es un tabú del modelismo tradicional y más purita? no 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 yo empato muchísimo al punto de que hasta a mí me da asco o sea lo que yo hago no lo que hacen los demás si los demás empatan me da igual pero yo no quiero empatar yo en Warche tendría que estar si no lo han retirado ya y a Roy un orco de fantasy de daño que tapó un dios que va esto brutal la mina de Warche la puso a la venta un solo día lo hace todos los años sí sí pero no es posiblemente que lo reflotaran otra vez que dijeron otro día más está disponible que por cierto vaya pelotazo de tráiler con el Duncan y toda esa gente pero me ha gustado mucho tu pregunta Olmo que de hecho no sé si yo me considero de los más puritanos no no yo me considero bastante ¿cómo se dice? vanguardista no sé por lo menos del grupete de los vanguardistas no porque no sepa limpiar sino porque hay veces que me gusta más una pincelada más suelta y otras veces me gusta un poquito más más pensada más más técnica no hay música ¿no? ahora es cuando llego y canto ¿no? yo soy gigante el rey de la tierra no vea 64, 40, 20 espectadores 5, 4 me he quedado solo es rosa antigua es tamaño es muy buena pregunta no es táctico es un poquito más grande es casi un primari es casi un primari pero se supone que es un space marine ¿no? space marine un poquito de música rock a través de los años vamos a ver ¿estáis agarrados? wow wow rosa antiguo all rose creo que lo he dicho ya dos veces estás portando más lejos está siendo mal buena felix tal me alegro mucho tenerte por aquí que viene del curro un táctico del caos que sea mejor de lo normal no meterse con el chaval pues sí podría podría darse esa situación pues bueno en russell 2 hubo una cosa súper graciosa porque bueno súper graciosa para los que estuvimos allí y presentes pero para el que le pasó no pudo ser muy graciosa había allí un chiquillo con su novia y estaban hablando de diseño y tal de las mil y al chaval se le ocurre decir que tenía en cuenta o en consideración de inguerzo para modelar las chicas porque había chicas que eran gigantes y otras pequeñas o sea a mí me parecía una pregunta perfectamente razonable y lícita pues no sé por dar un pie no sea el debate sobre si el arte o no tiene que ser súper respetuoso con las formas y con el estudio la anatomía de esas cosas no y cogerí y salta una chica y os juro os juro que yo me considero feminista e iba a decir femenazo y yo mismo pero yo me considero feminista vale aunque odio el término pero salta una chica y le dice ok guys girls we can have different sizes como en plan que las chicas podemos medir cosas diferentes de chicas más grandes que otras y empezó todo el mundo que no tío que calléis a la de femen me entiende porque no está hablando del tamaño está hablando de que es diferente escala que hay una tía con una mirla así de grande un cabezón enorme la huercho y otras que parece que le han reducido la cabeza a las tribus indígenas esas a la ya lo he dicho mañana acusados de machismo en el juzgado número 10 de inscripción no es de machismo o sea yo estoy todo el día con los chicos y chicas y abogando por la igualdad y porque nadie se siente invisible pero ti él y cosas que madre mía del trabajo vengo slanish el morir de los adoradores slanes no hay nada más lujurioso que el que el rock no la nueva perra del imperio no está sensualizado Estáis viendo como estoy limpiando pincel, ¿no? Estoy haciéndolo mediante veladura Bueno, no es veladura, es como son unas Perkins ¿Alguien puede explicarle a los chicos nuevos qué es una Perkins? Una Perkins no es una técnica que me haya inventado yo Simplemente le he puesto un nombre absurdo y gracioso Porque me parece que es muy mainstream Algo más lujurioso, pues bueno, tiene otras connotaciones Pero sí, sí, ahora que lo dicen O sea, es que yo siempre he visto bastante románticos las letras estas de reggaetón Donde antes de morirme voy a follarte hasta borrar el límite entre los dos Y esas cosas, ¿sabes? Claro, lo he visto como súper romanticón Mira, esto que está pasando ahora aquí, fuera coña Es una de las cosas que más me gustan a la hora de pintar reflejo en Space Marine Y es crear un reflejo grande Y paralelamente, muy cerquita Un reflejo más pequeño Evidentemente si lo giramos la experiencia cambia Perdona Pero en esta vista A mí me parece que No sé, sucede algo maravilloso Está pasando Pero es como una especie de reflejo No, no, es un reflejo Que realmente todo debería ser uno Y aquí en medio se está colando como un objeto ¿Vale? Como el típico objeto que Que obstruye el reflejo de lo que sea, ¿no? De toda la luz en el acero Pues me parece súper bonito Y es la manera de pintar primaris y pintar marines que más me gusta Y cuando hagamos los cursos presidenciales en Málaga Es básicamente lo que vamos a trabajar Porque me parece que es precioso Y si no recuerdo mal Pues nosotros fuimos uno de los primeros que lo trabajamos Los cromados de este tipo En Instagram y en todas partes Vamos, no creo estar atribuyéndome un mérito que nos pertenezca Así que no sé Simplemente lo que quiero decir Es que quiero llevar la experiencia a la mesa Y al acceso de todo el mundo Ya está Y los que estéis por aquí cerca Pues aprovechadlo Porque creo que van a ser unos cursos muy chulos Unos talleres muy chulos Y muy al alcance Un poquito más de rosa ¿Veis qué chulo? Y qué bonito En mi opinión Curso expanda, ¿no? Pues algún día está suelto Me gustaría hacer un febrero Por la época de Hispania o así Me gustaría Hispania En plan, no dejarnos muy para muy delante Que fueras ya Y estrenar el local de una vez Que así podemos reinventir en cosillas Y podemos comprar sillas No sé Un poco pues Que se vayan pagando las cosillas Cómodamente ¿Os mola? Ojalá subas más directo El jueves estamos aquí, Fernando Y si te gusta La mejor manera que tenéis que apoyarme Además directamente, ¿vale? Compartiendo Dando like Y escribiendo comentarios O sea, eso me ayuda un mogollón A dar a conocer mi trabajo Y así la gente a mí se apunta a Patreon y tal Y bueno, aquí hay muchísimos de De mis más queridos seguidores Queridos por mí Vamos, sí En la primera línea Álvaro, Félix, Irra José María O sea, son personas que El que menos lleva ya Lleva siete meses Y los que más Pues yo creo que Que José y Félix Llevan Y Álvaro llevamos A tres años Desde el año O sea, que Que mil millones de gracias Por el apoyo No olvidéis perfilar Vale, para perfilar Una capa densa Ni Perkins ni Leches Vale, para los que os ha quedado Un poco la duda La Perkins es 50% agua 50% pigmento Una layer de De Game Workshop Los directos en el local No, 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 no Directos en el local Aún no Pero pronto Bueno, pronto Cuando Me sienta seguro De dejar el equipo Y esas cosas De momento Los directos aquí En casa Y allí me llevaré Trabajo para editar Y esas cosas Muchas gracias Fernando El jueves estoy aquí Y lo voy a decir rápido ¿Vale? Porque normalmente Es una información Que solamente He comunicado a los patrón El jueves Estamos aquí A la misma hora ¿Vale? A las seis Y lo que hacemos Es pintar un primari Y vosotros elegís el capítulo Los que me conocéis Ya sabéis que las votaciones Son un poco así Transbólicas O sea Vosotros decís Y yo luego ya decís No, no, no Yo os pregunto Y os tengo en cuenta Pero lo voy a repetir Porque creo que no me habéis creído suficiente Las votaciones son Totalmente democráticas Vosotros votáis Y yo Os tengo en cuenta Mario quiere que pintemos Un lobo espacial Eso sí Y tenéis que venir Con ganas de cachondeo Por favor Y con dudas también Para aprender a pintar ¿Os mola el rosa? Ostras Cicatrices blancas Puede ser una idea Que alguien banee a Álvaro A ver ¿Dónde está aquí? Banear 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 a Álvaro Aquí Eh Denunciar Borrar Silenciar temporalmente Al usuario Que broma Un cicatriz blanca Tendrán mala leche Pero tío Pero tío Que ahora Ahora ya Ahora ya Solamente van a votar Votaciones democráticas He tenido Que cambiar la cámara Para ver Bueno Yo soy una persona Muy seria Los que me conocéis Sabéis que yo Ni me di a bromita Persona La más que no me gusta Nada el cachondeo Porque El cachondeo Es para gente Informal Y no para andaluces Los andaluces Somos más de siesta Más de De no trabajar De no trabajar Quiero decir Bueno pues este streaming Ha quedado guapo Guapo Si hay algún patrón Que dice Nada más que por el inglés Yo sé que se va a pirar Vale Pero Lo que me interesa Esa es la participación Y en ese aspecto Lo hemos petado Lo habéis petado Así que prefiero Que vayamos Y sigamos trabajando En esta línea Estoy viendo que hay gente Que está pintando En el Space Marine Sin la guitarra O sea Pero espérate Pero si no se ve nada No sé Qué movida Aquí ¿Este qué es? ¿El Fitty Fitty Party De Reino Unido? Ahora como sea Alguien importante Me vaya a matar Un capítulo Mi color Buenas Cali Misty ¿Qué tal? Cali Misty ¿Cómo te llaman? Bueno Los que no estáis Suscritos ya al canal Suscribíos por favor O sea Que pronto Vamos a repetir Ya no lo voy a decir Más veces El día Ni la hora Pero el jueves Estaremos aquí Fernando Un primari Es marine espacial De los Worshopero más grande Los Worshopero más grande Parecía que había Que era como Un nombre Todo junto De los Worshopero más grande Se dice rápido ¿Eh? Space Marine Más intensidad Más intensidad O sea La cabeza y el pecho Mucha intensidad Que llame la atención A ver Los que me hayáis escuchado De cantar el primer día Ya sabéis por qué pinto Y por qué no Y por qué no Por qué no me dedico a la música Que era mi sueño En verdad me te lo voy a dedicar A la pintura Porque soy un cantante frustrado Yo quería ser hombre objeto Pero Al final Pues Que hay un plano Que rebota un poquito más de luz Y no está pintado Ahora ya Ahora ya está Canela Perfecto Perfecto Que bajo días de más Para la Hispania Uy 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 Forjadores Pues algo tenemos que hacer Ya vamos a ir ¿No? Y hacemos algo ¿Cómo lo ves? Perfecto Perfecto Ahora Perfecto Esa armadura Para abajo Ha quedado súper chula ¿Sabes por qué La Hispania No hace concurso de pintura Este año? Pues no sé Porque hemos pasado De De dar mil euros Al ganador de Mon A A no hacer concurso Así que la verdad Que no sé Supongo que porque No encontrarían a nadie Que se hiciera cargo Del concurso de pintura Pero no te sé decir La verdad Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Buenas Antonio Al final consigo Pillar en el streaming Una abrazo Buenas Manu Manu ¿Qué tal? Pues mira Estoy un poco Así Ahora te voy a llamar Por teléfono ¿Vale? Porque me tienen nervocio ¿Vale? Elecciones El que paga Elige Cicatrices Vamos a ver 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 Tío Vamos a ver Vamos a carmarnos Vamos a carmarnos Madre mía Tío Qué guarreo máximo Qué guarreo máximo Lol Pero tú te imaginas Irra Que ahora coge Y paga uno Diez Por cojones Salamandra Y ahora ¿Y ahora qué hacemos? No empecéis con esas tonterías De favor No, no De verdad O sea Escuchadme Fuera coña Que no es un truco Yeri Ni psicología infantil No donéis más pasta Porque os juro Que no sé Cómo recogerla Aquí en YouTube Luego te voy a llamar Forjadores Forjadores Se queda a dormir En mi casa Perfecto Pues Como una hippie Allí Montamos todo Forjadores Es el chico Que te he dicho Siempre que me cae bien No el otro Es broma Es broma Es broma En mi disposición De decir Nada O sea Yo no suelo Caer muy bien Tampoco Yo suelo Incomodar Toma golpes Estado Ayer reservé El hotel Para la hispanía Así que Allí Yo llego a Málaga El juego Me diría Toma golpes Estado Por más Pues El que pague Más Elige Ofu Al precio Que está Un curso La verdad Es que Vamos a fundir Un poquito Aquí Para extender El reflejo Principal Del casco Con golpecito Vale Mira Aquí lo que estoy Utilizando No sé Si lo había Escuchado Alguna vez Lo llaman Me parece Fuga Del pincel Es que Cuando levantamos Vale Cuando levantamos Voy a ver Si puedo pintar así Cuando levantamos Dejamos la gotita ¿Ve? Como me hacía Faltar ya Pintar a través De maldó Y lo que estoy Haciendo es Eso Constantemente Levantando Con una Perkins Que veis Que realmente Tiene pigmento No es una veladura Una veladura Sería algo más Como esto Esta dilución Y veis que Cuando levantamos El pincel Se queda La mayor cantidad De pigmento Pues eso es lo que Estoy haciendo En el casco De manera muy Muy Automática ¿Vale? Automatic En inglés Bueno pues si no Cambia la cosa Un cicatriz blanca Pero te voy a llamar Ahora mismo Que termina el stream Tú coge los cascos Que te voy a llamar Se va a la monetización Y cuando llegas A los mínimos Te paga Estoy contento Sergi perfecto Nos vemos el viernes Por allí Vale Vamos a hacer un repaso Para terminar De las pinturillas Que hemos utilizado Y así pues creo que Os va a quedar más claro Y si tenéis alguna duda Pues ahora es un momento Para hacerla Porque llevamos ya Una hora y media de stream Que la cámara está ya Un poquito quejándose Mirad Blanco Vallejo Que no lo hemos usado Blanco Golden LOL ¿Ahora qué? ¿Ahora cómo habéis quedado? El amarillo es Aberland Sunset El rosa es rosa antiguo Que es el que hemos utilizado Para aplicar las luces Con el negro ¿Vale? Hemos estado Metiendo negra Metiendo un poquito de De rosa antiguo Y con eso hemos iluminado El La armadura Añadiendo más rosa Y reduciendo el área de aplicación Un poquito de Morphone Brown Para el cuero Esto al principio Es magenta fluo Para La melena Observad la magia De mi melena ¿Vale? ¿Veis la magia De mi melena? Correcto Y ya está Y ya está Y el incubi Darnes Lo hemos utilizado Para algo de Para perfilar Con un poquito de profundidad En vez de utilizar negro Hemos utilizado un azul oscuro ¿Veis la magia de mi melena? A lo mejor estáis cansados Pero es que yo no lo había dicho Nunca Guapos Pues eso es Mirad No os olvidéis De darle al botón de like De comentar De compartir Este enlace De suscribiros al canal de YouTube Alguien que quiera apoyarme más directamente Y quiera Pues Escucharme y aguantarme más veces al mes Pues tenéis el Patreon también Apoyad el canal de Madagascar Wargame Apoyad a forjadores de juego A Pincel y Mini A toda esta gente A las 11 están en stream Que nada Me llama La Guardia Civil ¡Gracias! 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 ¡PALMA TORBÁNEA! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!